Saludos a todos, mi nombre es Manuel Abad, soy el autor principal de este trabajo y también el responsable de llevar a cabo la presentación del mismo en esta sesión científica. Las costas de Chile se consideran una zona de alta peligrosidad sísmica como consecuencia del marco geodinámico en el que la placa de Nazca converge con la placa sudamericana a una velocidad de unos 68 milímetros año. En consecuencia de este escenario, tienen lugar a lo largo de todo este litoral, de forma periódica, terremotos con magnitud y mecanismos focales adecuados para desencadenar tsunamis que potencialmente pueden generar destrucción o graves daños en las costas chilenas. En lo que respecta a la región de Atacama y al sur del desierto con este mismo nombre, donde se centra nuestro estudio, el último gran evento sísmico que desencadenó un tsunami tiene lugar en noviembre del año 1922. Este evento se considera uno de los más importantes del siglo XX y el tsunami al que se asocia también es considerado uno de los más significativos en los últimos 120 años a escala global. En estas imágenes que mostramos en la diapositiva podemos observar los efectos de este tsunami en la ciudad portuaria de Estrañaral de las Ánimas, en el límite norte de la zona de ruptura asociada a este gran terremoto. Gracias a las crónicas históricas y a los estudios que se han desarrollado de forma más reciente, sabemos que el terremoto que desencadenó este tsunami aproximadamente tuvo una magnitud de 8.6, que las alturas de ola que barrieron las costas del norte de la región de Atacama tuvieron magnitudes de 4 o 5 metros y que el run-up, es decir, la cota topográfica que alcanzaron las aguas marinas en su límite de penetración horizontal llegó hasta los 9 metros. El mar se retiró hasta en tres ocasiones y los daños del tsunami y su registro se extendieron a lo largo de más de 1.000 kilómetros del litoral chileno. Específicamente, además, podemos catalogar este tsunami como un tsunami transoceánico, ya que sus efectos se hicieron sentir a lo largo de todo el océano pacífico, específicamente generando daños en algunas zonas de Hawái y de Japón. El objetivo de nuestro trabajo siempre fue identificar el registro o las evidencias morfosidimentarias de este gran evento sunomigénico en la zona de mayor afectación del tsunami. Específicamente, nos desplazamos hasta la ciudad de Cheñaral buscando estas evidencias sin éxito, por lo que decidimos desplazarnos unos kilómetros más al norte al Parque Nacional Pan de Azúcar, donde la configuración geomorfológica de sus costas parecía más adecuada para la preservación de las formas y depósitos que podrían estar asociados a este tsunami. Específicamente, hemos encontrado evidencia en dos playas localizadas en este parque nacional, Playa Piqueros al norte y Playa Blanca al sur. De forma muy breve comentaremos que el Parque Nacional Pan de Azúcar, a pesar de encontrarse en la zona más adida del planeta, alberga una gran biodiversidad con multitud de especies endémicas y en peligro de extinción. Además, que por su geología puede considerarse una zona de enorme interés, tanto en lo referente a su geomorfología como a su geología regional, predominando en ella los modelados de naturaleza eólica y costero, que se combina con un alzamiento tectónico muy acelerado de toda esta zona a lo largo de todo el plectoceno medio y superior alzamiento que continúa hasta la actualidad. Comenzamos a describir las evidencias que encontramos en Playa Piqueros. La primera evidencia que encontramos en Playa Piqueros que podría reflejar el impacto de un evento marino de alta energía en estas costas es el desarrollo de una red de fracturas verticales en el escarpe marino que delimita el límite o el borde de una terraza marina baja que aflora en este sector a cotas entre 5 y 10 metros sobre el nivel del mar. Estas redes de fracturas nos indican la acción erosiva y la movilización de grandes bloques de las calcarnitas que forman estas terrazas. En el esquema de abajo podemos observar la estratigrafía de esas terrazas marinas bajas y se refleja también la existencia de bloques de calcarnitas que conforman estas terrazas sobre la superficie de la misma dando lugar a lo que se denomina un depósito de techo de acantilado o de techo de escarpe característico de eventos marinos de alta energía en zonas acantiladas. Estos depósitos de techo de acantilado forman un campo de bloque que se distribuye a cotas entre 5 y 10 metros sobre el nivel del mar y a distancias de hasta 100 metros con respecto a la línea de costa actual y hasta 50 metros con respecto al escarpe que probablemente constituya su zona de origen o su área de procedencia. En la derecha podemos observar algunos de estos bloques calcarniticos que proceden de la terraza marina y en el esquema inferior podemos observar como los bloques de mayores dimensiones, que son los bloques 1 y 2, se distribuyen encima de la terraza con respecto a la línea de costa actual y al escarpe erosivo de donde procedería. Procedimos a medir los ejes de cada uno de estos bloques, su área, establecimos su área y su volumen y a partir de la densidad de estas calcarenitas establecimos su peso. A resaltar la existencia del bloque 2 con un peso de 17,5 toneladas, una cota de 8,5 metros sobre el nivel del mar y una distancia al escarpe de la terraza de donde procedería de más de 50 metros. El bloque 1, muy cerca del anterior, alcanza una cota todavía más alta de 9 metros y en sus dimensiones son algo más pequeñas. Además, la forma de estos bloques es claramente cuadrangular y plana, de tipo platy, lo que es claro que dificultaría en gran medida su transporte trastivo, a pesar de que encontramos que la distancia recorrida ha sido muy considerable. Finalmente, utilizamos las ecuaciones de Nandasema y su representación en histograma para establecer la velocidad de corriente necesaria para extraer estos bloques del estrato calcarenítico que conformaba el borde de la terraza y movilizarlos hasta su posición actual, estableciendo que para el bloque de mayores dimensiones, es decir, el bloque 2, la velocidad de la corriente debió ser superior a 10 metros por segundo. Estas velocidades son bastante asimilables a las reconocidas y medidas en eventos tsunamigénicos recientes como el del sureste asiático del año 2004 o el del año 2011 de Japón. La otra playa donde encontramos evidencias de eventos venidos de alta energía es la Playa Blanca, ubicada a unos pocos kilómetros al sur de Playa Piqueros. La primera forma que parece estar asociada a un evento de alta energía que podemos detectar en este sector es la existencia de un campo de bloques en la zona intermarial actual constituido por los materiales geológicos que conforman los cabos rocosos que delimitan los límites norte y sur de esta playa. Estos bloques alcanzan en algunos dimensiones muy considerables, prácticamente el tamaño de camionetas y de coches, y claramente se encuentran en un desequilibrio hidrodinámico con respecto al perfil de playa y parece reflejar la acción de un evento erosivo muy importante que ha tenido lugar en esta playa y el transporte y sedimentación de estos grandes bloques en su posición actual. Este campo de bloques intermarial se ha cartografiado en el esquema geomorfológico de la izquierda con un color rojo y un rayado blanco, mientras que una orla formada por cantos redondeados y bioclastos que se distribuye en la zona supramarial de la playa se ha cartografiado con colores azules y puntos negros. Esta orla de cantos y bioclastos cubre un cinturón o un cordón dunar litoral actual formado por dunas embrionarias y llega a alcanzar el pie del escarpe costero actual. En ocasiones incluso se llega a introducir en barrancos y en pequeñas quebradas que lo inciden, dando una idea de que se ha producido un evento erosivo importante en la zona intermarial de la playa que ha arrastrado todo este material hasta estas posiciones muy arriba y muy distanciado de la línea de costa actual. Con los colores rojos de la imagen superior, delimitamos esta orla de bioclastos y de cantos sobre ese cordón dunar activo y actual. Pero sin lugar a dudas, la evidencia más clara de un evento marino de alta energía en esta zona lo constituye la formación de una cresta formada por bloques de calcarenita que aparecen apilados e imbricados al pie del escarpe marino costero actual. Este apilamiento de bloques que proceden del mismo escarpe, ya que está definido por los depósitos de terraza marina, indican la acción de un evento con una gran capacidad de removilización y de acumulación de estos elementos de grandes dimensiones, llegando incluso a alcanzar el borde del escarpe costero, es decir, 10 metros sobre el nivel del mar. Esto quiere decir que la inundación marina alcanzó cotas muy próximas a esta altura que acabamos de indicar. A modo de conclusión, señalaremos que describimos por primera vez posibles evidencias morfosedimentarias del tsunami de Atacama del año 1922, principalmente consistente en campos de bloques formados en techos de acantilado o al pie de escarpes marinos, dando lugar a cresta, siempre a cotas topográficas muy próximas a los 10 metros sobre el nivel del mar, cota topográfica que coincide con las alturas de inundación máxima descritas en los relatos históricos en la cercana ciudad de Chañaral de las Ánimas. Estas evidencias se encuentran respaldadas por otras de menor entidad, pero que encajan bien con la descripción de depósitos tsunamigénicos que se hacen de forma clásica en la literatura científica. Con esto finalizamos la exposición y quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o pregunta que queráis realizar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.